Hoy volvimos para atrás de vuelta, creo que hoy o mañana se vencía el último día para efectuar el pago, cumplir la sentencia que los condenaba a pagar y bueno, presentaron un escrito ahí impugnando los montos, algún rubro que otro, no sé bien. Y bueno, ahora sí que ahora mi abogado iba a retirar las impugnaciones, lo que habían presentado. ¿Pero qué es específicamente lo que ellos, digamos, están impugnando? Tengo entendido que algún rubro de la sentencia, porque la sentencia está compuesta por muchos rubros. ¿Es la parte del monto? Es alguna parte de algún número del monto, algún número que ellos estarán desconforme a pagar, no sé bien. Faltando días para cobrar, digamos, te enterás de esto. ¿Qué es lo que sentís? ¿Angustia? ¿Bronca? No, bronca no, sí dolor. Dolor, de dolor y imagínate, yo tenía 32 años, 32 jóvenes años cuando me accidenté injustamente, ¿no? Que iba a trabajar, me caigo en un pozo no señalizado. Hoy, mirá, hoy cumplo 40 años. Hoy cumplo 40 años, me perdí casi una década, ¿no? Una década, la mejor de mi vida adulta, ¿no? Primero luchando por mi vida, ¿no? Ahora luchando por justicia. Y tienen la caladurez, ¿no? De negarse a pagar, ¿no? Y siendo cuando, viste, el Estado, cualquiera, vos te atrasás en los impuestos de tu casa, de tu auto, te lo quitan, ¿no? Te despojan de tus bienes y ellos actúan diligentemente, ¿no? No son muchos días, me dicen, serán 15, 20 días. Pero en vez de pagar mañana, cada día de estos van a ser un día más que yo vivo en la calle, ¿no? Por su culpa. Anhelo y sueño con tener una casa digna para vivir. No inspiro grandezas, ¿no? Con ese dinero, más la cuota litis, lo que me sacan los abogados, porque acá se la llevan todos ellos, ¿no? Es poco lo que me queda. Pero bueno, no me voy a rendir. ¿Seguir esperando? Voy a seguir esperando y luchando, luchando, ¿no? Hasta que esto se termine. Me decís, entonces, te quedan tres días, más o menos, por lo menos el plazo es de tres días, que tiene tu abogado para presentar escrito por esta impugnación y después aproximadamente 15 días más. Mirá, sí, son tres días que tiene mi abogado para contestar lo que dijeron, que yo todavía no lo sé. Y después la doctora, la jueza, tiene diez días hábiles para resolver, a ver si da ese lugar o les exige el pago, ¿no?